En este video te muestro lo que ocurre cuando frotas medio limón en tu hornilla. Seguro que quieres saber lo que pasa cuando frotas medio limón en tu cocina. Después de cocinar, si algo se derrama sobre la hornilla, tendrás los bordes quemados o algo quemado en la cocina. Y eso suele ser bastante molesto y tedioso para volver a fregar. Pero también es mucho más fácil y solo necesitamos medio limón y un poco de bicarbonato. Corté el limón una vez abierto y lo puse en el bicarbonato de sodio. Ahora ya puedes ver qué parte del bicarbonato se pega al limón. Y eso es exactamente lo que vamos a utilizar para tratar nuestra cocina. Simplemente froto el limón en los puntos quemados y exprimo un poco el limón para que salga parte del jugo de limón. De esta forma, repartimos muy bien todo lo que se ha quemado. También se puede extender por toda la cocina, incluso donde no hay puntos quemados. El conjunto funciona de maravilla para la limpieza. Seguiré dándole aquí un rato hasta que todas las manchas quemadas se mojen con el bicarbonato de sodio y el limón. Al final, exprimimos un poco más el limón para que salga algo de su jugo. Como puedes ver, esto funciona muy bien con el bicarbonato de sodio. Luego dejamos que todo actúe durante un tiempo. Lo dejé durante unos 15 minutos. Durante este tiempo, la mezcla puede funcionar muy bien y garantiza que las manchas quemadas se disuelvan como por arte de magia. Cuando se pase el tiempo, lo único que hay que hacer es limpiarlo. Y como puedes ver, lo limpio una vez aquí y no queda nada de las manchas quemadas. Esto significa que no tienes que fregar como un loco o rascar en la placa de cocción para deshacerte de todo lo quemado. Solo hay que pasar un paño después y volver a secar y enseguida vemos que realmente no queda nada en la placa. Todo lo que se ha quemado simplemente se ha eliminado. Si además quieres saber por qué debes echar aceite de bebé en tu fregadero, mira el video que enlazo aquí. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.